Honorable senadores y senadoras, honorable senador Chacón, en primer lugar, agradecer este debate. Senador Chacón, agradecerle a usted su preocupación por el problema de seguridad y defensa del país, porque la seguridad y la defensa es un problema de interés nacional, senador y senadoras, y es un problema, por supuesto, de mucha importancia para el gobierno del presidente Petro. Lo segundo, senador, es que la no presencia hoy del ministro de Defensa, efectivamente es porque estaba en el marco de la programación de los diálogos vinculantes, su participación en jurado, un proceso que lleva por lo menos mes y medio planeándose. Y él es serio, y si hay una persona seria, íntegra y con carácter, es el señor Iván Velázquez. Presidente, los comandantes de las fuerzas hoy tampoco están presentes, en función del desarrollo de una comisión, de un encargo, de una orden, de una instrucción que el señor presidente de la República les dio esta mañana con ocasión de lo que viene pasando. El presidente de la República repitió esta mañana al mando militar y al mando de la policía y, por supuesto, instrucciones al ministerio de Defensa, como lo ha venido diciendo desde el mismo instante en que se posesionó, que la fuerza pública debe operar con contundencia, por supuesto, en el marco de los derechos humanos y el acatamiento al derecho internacional humanitario, pero con contundencia, quizás a diferencia del pasado, con una suerte de estrategias que sean más efectivas. Ustedes citaban que el ministro de Defensa había dicho que no había estrategia hasta tanto no hubiera plan nacional de desarrollo y política sectorial. No es cierto. Inmediatamente se posesionó, me dio la orden y, por mi conducto, me senté con el comando general y con la dirección de la policía a construir lo que se denomina el Plan Perseo y Plan San Pedro Claver. ¿Qué significan esos dos planes? Primero, teníamos que sentarnos con la Fiscalía General de la Nación. Segundo, teníamos que revisar la estrategia que se venía desarrollando en los años anteriores, como usted muy bien lo ha citado, en términos de cifras, no siendo tan efectiva, desafortunadamente, teníamos que sentarnos en función, en primer lugar, de cómo íbamos a mejorar la protección de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las antiguas o de las extintas FARC-EP. Y, por supuesto, por esa línea, en función de la seguridad y del respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia con el Plan Perseo y el Plan San Pedro Claver, que aquí el señor director de la policía nos informará en detalle de los resultados? Primero, estamos, como dijo el Presidente de la República cuando reconoció el mando del nuevo director de la policía en la Escuela General Santander, estamos ante una amenaza multicrimen. Y, no obstante, se debe seguir persiguiendo objetivos de alto valor estratégico, es decir, las cabezas, hay que afectar los subsistemas financieros y económicos de todas estas organizaciones que todas ellas, todas, sin ningún distingo, se lucran y se valen del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal y hacen control territorial y control social a través de la extorsión. La diferencia, entonces, está en que debíamos diseñar unas estrategias de carácter combativo judicial en función de las estructuras o de los subsistemas financieros y económicos. Senador, tiene usted toda la razón cuando decía qué ocurre, por ejemplo, en Argelia y qué ocurre en otros municipios de Colombia con respecto a la cooptación de la economía ilegal, de la economía ilegal. Usted hablaba de la gasolina, de Argelia. Pueden haber tranquilamente entre 10 y 15 estaciones de gasolina entre Argelia y el plateado. Vender gasolina es legal. Puede haber el mayor consumo de cemento en esos municipios. Es legal. Sepan ustedes que pueden haber helicópteros extrayendo valores en el Catatumbo, en el Cauca, extrayendo valores de cifras que no nos caben en la cabeza, diaria o semanalmente. Es decir, en materia de oro pueden haber muchos ciudadanos y ciudadanas que en este momento con la larga pueden salir del país. Salir con la larga no es de Dios. Se venden, se registran al llegar a Estados Unidos o a Europa y viajan constantemente. Es decir, cuando hablamos de una estrategia estamos mirando la manera de cómo cambiar la manera de desestructurar estas organizaciones. honorables senadores, senador citante, acciones del sector defensa durante este periodo. En lo corrido del 2022, con corte a 11 de noviembre, la Fuerza Pública ha erradicado un total de 57.039 hectáreas de cultivos ilícitos, de los cuales 10.629 hectáreas fueron erradicadas entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2022, con una productividad diaria de 195 hectáreas. Avances en interdicción. En lo corrido del 2022, se han incautado 553.76 toneladas de clorhidratos de cocaína, de las cuales 118.18 toneladas fueron incautadas entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2022. En lo corrido del año, a corte del 11 de noviembre, se han incautado 334.083 toneladas de marihuana, de las cuales 48.69 toneladas fueron incautadas entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre. En el mismo periodo del 2022, se han incautado 484.758 toneladas de heroína, de las cuales 108.120.000 fueron incautadas entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre. En el mismo periodo del 2022, se han incautado 69.661 toneladas de heroína, ya lo había leído, perdón, se han deshabilitado 4.109 infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas, de las cuales 1.326.000 fueron entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre del 2022. Me refería al plan Perseo y al plan San Pedro Claver, que fue una revisión de la estrategia de lucha contra las organizaciones criminales y en las que se está haciendo mayor énfasis fundamentalmente en la persecución de los subsistemas financieros y económicos. En el Plan Nacional de Desarrollo y en la política de seguridad de defensa, convivencia ciudadana y seguridad pública, hay un aparte fundamental para la desarticulación de las organizaciones criminales y creemos que la estrategia más efectiva para la desarticulación de estas organizaciones criminales es la afectación de los eslabones de mayor valor de la cadena criminal. En síntesis, es afectar el dinero de estas organizaciones criminales. ¿Cuál es la estrategia? No obstante, manteniendo las demás herramientas y capacidades que tienen las fuerzas militares y la policía. La estrategia fundamental es un sistema integral coordinado por el Presidente de la República, de todas las agencias, la UIAF, las superintendencias, la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, en función de la persecución de los bienes del narcotráfico, en función de la persecución y decomiso de los bienes del narcotráfico. Creemos que la figura de la extinción de dominios puede ser una ventaja, perdón, puede ser un desafío en términos administrativos para el Estado y para el gobierno, pero puede ser incluso más rápido en términos de los procesos judiciales de lavados de activos. ¿Cuánto tiempo más necesita el señor vice? ¿Cuánto? ¿Diez minutos más? Por favor, sonido para la trigo. El ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la dirección de la policía, con el fiscal general de la Nación, hace más de medio, mes y medio, presentó el plan Perseo y el plan San Pedro Claver. Resultados del plan Perseo. El 30 de septiembre del 2022, en Buenaventura, se logra la captura de un integrante del grupo de delincuencia organizado, la banda La Local y su estructura de los espartanos. Quiero hacer aquí, senador, un paréntesis con respecto a las capturas. Las capturas son importantes, pero yo creo que hay que calificar las capturas, hay que buscar que sean cualificadas. Con eso quiero decir que estamos hablando con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía General de la Nación para que cuando se produzcan las capturas, tengamos la posibilidad de contar con jueces de garantías itinerantes en función de proteger precisamente esas capturas y ir calificando esas capturas. En síntesis, no es capturar por capturar, es capturar lo que necesitamos capturar, los eslabones de mayor valor de la cadena criminal. Al 29 de septiembre del 2022, en la jurisdicción de la Primera División, los comandantes de las fuerzas militares y el comandante del Ejército lanzaron la estrategia para el Caribe. El 28 de septiembre del 2022, en San Andrés y Providencia, fue incautado un cargamento de cocaína, avaluado en más de 18 millones de dólares, en operaciones conjuntas entre la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El 28 de septiembre del 2022, en Tibú, en su tierra, en operaciones de las fuerzas militares, con apoyo de la Policía Nacional, se logró el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína, afectando la economía ilícita del Grupo Armado Organizado E33, en más de 4 mil millones de pesos. El 28 de septiembre, en Apartado, Antioquia, la Fuerza Pública logra la captura de alias David, Pita, Jota, por los delitos de homicidio. Los capturados son responsables de afectar la vida de jóvenes sujetos de especial atención constitucional, en otras palabras, líderes sociales. El 27 de septiembre, los gaulas militares y de policía lograron la captura de alias Lisette, Jefferson, Sandra y se imputaron cargos a Kevin, quienes extorsionaban a comerciantes en municipios de Apartado, Carepa, Chigorodó y Mutatá. Con esto, se desarticula el grupo delincuencial en Bogotá, Las Piratas. El 27 de septiembre del 2022, Nariño, en dos operaciones coordinadas por la Fuerza de Tarea Hércules, se logra la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. Uno de ellos, alias Vicente, que sería responsable de los ataques contra la policía en los corregimientos de Huayacana, en Tumaco, Nariño. El 27 de septiembre del 2022, en Ciénaga, Magdalena, el Ejército Nacional, en articulación con la Alcaldía de Ciénaga, entrega a la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta mercados y suplementos nutricionales, beneficiando así a esta comunidad. Aquí no traigo a colación las demás acciones integrales que se vienen desarrollando. El 27 de septiembre del 2022, Amazonas, en el marco de la Jornada de Apoyo al Desarrollo liderado por las Fuerzas Militares, más de 2.000 personas de 12 comunidades indígenas fueron beneficiadas por las acciones. Paro aquí porque están aquí los resultados de la Operación San Pedro Claver y está presente el señor director de la policía. Para finalizar, señoras y señores senadores, honorable senador citante, el Ministerio de Defensa se encuentra construyendo la política de seguridad y defensa sobre las bases, fundamentalmente, de lo que nos ha pedido el Presidente de la República. Desarticulen las organizaciones del multicrimen que, sin ninguna excepción, hoy, independiente de su caracterización, son las que están afectando la vida y la biodiversidad. Muchas gracias, honorable senador, honorables senadoras y senadores.